Bueno, en principio porque las universidades públicas, como su nombre lo dice, son públicas y lo que hacen es construir comunicación desde los intereses populares, que responden al pueblo y tienen, esto de responder es importante porque tienen la responsabilidad de dar respuesta y de representar una información, también entretenimiento, contenidos culturales, contenidos educativos que den cuenta de la pluralidad, por un lado, de nuestra sociedad, que representen esas voces, esas identidades, esas demandas esos proyectos que son diversos que tiene nuestra sociedad y también que garanticen la distribución de esos contenidos porque esto es importante porque tenemos, por un lado, el derecho a la comunicación implica el acceso al contenido pero también el acceso a la distribución, a que los contenidos puedan llegar a todos lados, a todos y a todas de manera gratuita En particular, en nuestra universidad, nosotros tenemos, por ejemplo, una antena propia la universidad ha invertido en tener una antena propia para poder estar disponibles en la TDA en la Televisión Digital Terrestre y que toda la región pueda informarse y pueda entretenerse y pueda acceder a contenidos educativos que son propios, que representan a la región de esta manera en donde hay sectores, digamos, que si no, no accederían, que no podrían acceder a estos contenidos digo, y va desde, lo puedo ejemplificar en dos casos, desde la pandemia, como a través de nuestros medios universitarios se garantizó la continuidad educativa, el seguimos educando, que fue a nivel nacional muy importante en momentos de aislamiento y de desconexión y también, desde, por ejemplo, transmitir eventos deportivos o eventos como fue el mundial pero que, bueno, hay eventos que son de interés cultural y de interés nacional y que también llegan a través de los medios de nuestra universidad pública y, por otro lado, diría que la universidad amplía su acceso amplía su acceso a través de este diálogo comunitario que significan sus medios universitarios muchas veces en algunos de nuestros barrios, con algunos de nuestros vecinos y vecinas de la región la universidad llega a través de sus medios llega a través de esos contenidos, de ese diálogo que representan los medios y, por eso, nosotros consideramos que los medios universitarios, además de ser públicos son una política de extensión universitaria entendemos que son el modo más fehaciente que tiene nuestra universidad para representar a su comunidad y para articular y construir nuevos públicos que también sean, no solamente públicos de nuestros medios, sino que también sean sujetos de derecho de la educación pública que también sean, no solamente públicos de los medios, sino que también sean, no solamente públicos de la educación pública